Ahí en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita y bonita, esta solita nadie la consuela Ahí en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita y bonita, esta solita nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los niños ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los niños ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana, una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana, una venezolana También puede ser feliz Cuando me venía como despedida yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, vidita mía Cuando me venía como despedida yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, vidita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los niños ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana, una venezolana También puede ser feliz También puede ser feliz Que en mi tierra mexicana, una venezolana Y así Y así Toma la salud y espera Y entonces amor ¡Caro, caro!